hola qué tal si quieres estar actualizado con todo lo que pasa en el mundo del deporte te recomiendo suscribirte a este canal para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo y no olvides activar la campanita empecemos el receptor dominicano de los yankees gary sánchez cometió 2 de 4 errores la cifra más alta de la temporada de su equipo y los azulejos de toronto le dieron una paliza 14 carrera a una a los yankees de nueva york vladimir guerrero júnior conectó 5 de 2 remolcó 3 y anotó una en esta paliza que dio su equipo la derrota podría haber sido clave para nueva york en su intento de conseguir la ventaja de local en la primera ronda de los de los playoff mientras los azulejos redujeron su número mágico a uno para asegurarse un lugar en el comodín y su primera aparición en la post temporada desde el año 2016 los reyes de tampa bay lograron su primer título del este de la liga americana desde el año 2010 al vencer 8 a 5 a los mes de nueva york y abrieron una ventaja de cuatro partidos y medio los yankees a quienes le quedan cuatro juegos estaban en peligro de caer a dos juegos y medio detrás de lo mellizo de minnesota por el cuarto lugar de la clasificación y un lugar en la casa la próxima semana el campo corto venezolano gleyber torres y el primera base luke boyle también cometieron errores para los yankees que se fueron de uno de siete con corredores en posición anotadora por los azulejos el receptor danny jansen conectó par de cuadrangulares en el cuarto episodio y repitió el castigo en el octavo ambos solitario en el montículo la victoria se le acreditó el relevo el chico por los yankees el derrotado fue el abridor japonés masajiro tanaka y de oscar hernández terminó de 41 una anotada sánchez terminó de 4 y 0 con tres ponchas deja tu opinión en los comentarios y no olvides darle like y compartir con tus amigos hasta la próxima no 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 no